Estamos de regreso en tu mañana by Cachicha y como les habíamos anticipado ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, muy especial, un amigo, hermano, pero sobre todo un joven que ha decidido dar el paso al frente para abordar la política de la manera que hay que hacerla, no criticando desde los medios, desde fuera, sino siendo parte de los cambios. Pero sí está con nosotros el candidato a la alcaldía por el Partido Revolucionario Dominicano por el Distrito Nacional, Hugo Veras, y vamos a darle un aplauso. ¡Bienvenido, hermano! ¡Aplaudimos todos! Sumamente agradecido por el aplauso, por la presentación y por la oportunidad que me dan de venir a compartir con todos los televidentes y todo lo que están en todo el mundo a través de Cachicha. Cuando yo tengo la oportunidad de salir del país, entonces yo en Cachicha que me actualizo ahí, me descargo una aplicación todos los días y veo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Así que de manera especial, no solamente a los que están en República Dominicana, sino a todos los que se encuentran dominicanos en todas partes del mundo, el 16 de febrero, vengan para acá si viven en el Distrito de Bogotá. ¡Bienvenido, hermano! Excusar ese sonido. Sí, un ruido que se escucha detrás. Después del comentario mío, el bendito sonido. Mire, don Hugo, yo voy a repetir. ¿Cómo, don Hugo? ¿Cómo, don Hugo? Por respeto, no, por respeto. Hugo, viejo, Hugo. Si a una mujer la trato de usted, cuando no la conoce. Es un caballero, ¿no? Y si es un hombre que no tengo confianza con él, también lo trato de usted. Pero aquí yo tengo muchos amigos, córgeme confianza, viejo. Bueno, pero de toda manera, antes de usted llegar al escenario, yo dije aquí, en el aire, sin conocerlo en el aire, para acá viene un verdadero emprendedor. Así es. No un emprendedor hecho a base de marketing, sino de hecho, de hecho, un verdadero emprendedor que ha resurgido de la nada y ha creado proyectos propios rentables en materia de comunicación y en materia de negocios también. El único proyecto de movilidad radial aquí. Óigame bien, aparte de lo radial, en términos comerciales... Y hablamos del tema de los polocheas, de todo, de todo. Este es el verdadero emprendedor, pero no de que de teoría, sino de práctica. Mira, y te quiero decir algo, para no entrer, entramos ahorita en el tema político viejo, te agradezco... Y no echando una bala. Te agradezco la apreciación. Y te quiero decir lo siguiente, para todo el que nos está mirando, yo sé que Cachilla tiene muchos jóvenes que están ahí, o mucha gente que está ahora mismo en su casa, tal vez con alguna situación, pensando, maquinando. Miren, es verdad que yo he hecho proyectos exitosos, gracias a Dios, pero yo he fracasado mucho también, y muy duro que he fracasado. Yo siempre, yo una vez en la oficina, en una de esas situaciones difíciles, 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 pero cuando yo te digo difícil, viejo, muy difícil, yo le decía a una persona, ven acá, Poncho, yo me tengo que revisar, porque es que no puede ser que me fui de lado en este proyecto, en este proyecto me fui de lado también. O sea, y a mí me preocupaba mucho que la gente dejase de tenerme confianza en las cosas que uno hace, pero dije, no, pero este tigre cada vez que va a batear, lo que hace es que se poncha, ¿tú entiendes? Y es muy complicado, pero también esa reflexión, yo decía, Poncho, pero también tenía como una contradicción, no puede ser, porque yo en esto salí bien y todo. ¿Cuál es la conclusión de esto que le estoy diciendo? Y le quiero decir a todos nuestros amigos televidentes, que no salga bien un tema, no quiere decir que el proyecto era malo, no, tal vez no era el momento, tal vez por la falta de experiencia no hiciste lo correcto, pero no quiere decir que tu idea y tu proyecto fue malo. Y eso yo lo quiero dejar tácitamente para que usted no tenga miedo en lo que tú quieras que hacer, hazlo si tú crees en lo que tú vas a hacer. Y si tienes la humildad, búscate un poquito de asesoría, pero no dejes de hacerlo. Porque ustedes saben qué es lo que pasa en este país. Y yo por eso hice incluso el comercial de Navidad de la campaña que yo estoy llevando. Yo dije que hace exactamente un año, eso lo escribí yo y lo grabé en mi casa yo, porque yo sentía que yo tenía que hacer, en vez de un arbolito, la familia, no estamos en eso, ¿tú entiendes? O sea, la familia es importante y todo eso es importante. Pero yo decía que en esta misma época, hace exactamente un año, y ahora en enero también sucede lo mismo, cuando yo tomé Hugo Vera, no fue que nadie me llevó, ni que fulano me dijo, ni el otro me vendió. Yo después que, lógicamente, después de tantos trayones que tú te das en la vida, tú calculas bien lo que vas a hacer. Es un ejercicio crítico y reflexivo. Claro, tú haces bien lo que vas a hacer. Ya yo tengo tres hijos, yo no me puedo dar el lujo de estar inventando y fallando. Antes yo me tiraba de cabeza y a mí no me importaba, ya no. Suedad no admite errores. Yo ya no, ya yo no puedo cometer errores y si lo comento, tengo que controlar muy bien el riesgo, el riesgo. No estamos en un proceso de ciencia. Exactamente, lo estoy diciendo para que la gente sepa, para que la gente sepa y no tenga miedo en dar los pasos, que el problema es que aquí hay una serie de karateka de la envidia. ¿De qué? De karateka de la envidia. Cuando tú quieres hacer algo, tú sabes quién es un emprendedor, ese que está ahí. Federico. Federico ha desarrollado mil proyectos cada vez que yo lo veo, digo viejo, pero qué, ah, pero, y tú te vas a dar cuenta. Entonces, en mi caso particular, cuando yo decidí aspirar al alcalde, yo decidí por una convicción personal, porque yo creo, no solamente en mí, sino en el proyecto que estamos construyendo. Un loco viejo, que tú estás loco, que tú no vas para ningún lado, que esto, que un cuco y todo. Y hoy, hace un año exactamente después, ¿qué está pasando? El proyecto es una realidad, el proyecto es una referencia, referencia, es una referencia. Y nosotros, modestia y aparte, y es algo que me llena de orgullo, y por favor, no quiero que vayan a malinterpretar lo que vamos a decir, pero ustedes lo saben muy bien en todos lados. Todo el mundo dice aquí, es que Hugo Vera es el mejor candidato. Este hombre me convenció a mí. Este hombre me convenció a mí. Es que es el mejor candidato. Este hombre me convenció a mí. Y es que nosotros lo logramos, tú sabes qué, con la mano pelada. Nosotros estamos trabajando aquí sin bultos. Nosotros estamos trabajando, Dios lo sabe, sin apoyo económico. Sin nada. O sea, nosotros estamos trabajando con un grupo de amigos que nos estamos empujando aquí para que ustedes lo sepan y ten claros. Y hemos demostrado que las cosas se pueden hacer para terminar la reflexión. Lo que usted quiera hacer en la vida, usted no puede. Yo lo digo para la gente que se va a comprar un carro. Yo digo, hermano, me llaman a mí, Hugo Vera. Mira, me quiero comprar este carro. Pero le digo, viejo, cómprate este, está aquí el otro. Bueno, lo que pasa es que tengo un tío mío que me recomendó. ¿En qué anda el tío suyo? ¿No él está bien? Entonces, él no es una referencia. No. Porque si él no tiene carro, tú te vas a dejar asesorar del que no tiene carro. Ese tipo no es una referencia. ¿Tú me entiendes? Entonces, a veces nosotros buscamos consejos en gente que no tiene la capacidad de dártelo. Y lo único que quiere es que tú no avances como él no ha podido avanzar. ¿Qué hace un sacerdote aconsejando un matrimonio? Usted nunca está casado. Pero tú me entiendes. Entonces, ya vamos a arrancar. Y ya se acabó el tema de... De la reflexión. De la reflexión personal. Solamente... Acérdate en el tema clerical. Solamente para contar algo que nosotros comentábamos esta mañana, y es lo que dice Hugo. Señores, hay que tenerle miedo a las cosas fáciles. Y cuando tú ves escenarios y personas que triunfan, tú dices, ah, sí, fulano triunfó. Pero mira lo que dice Hugo. ¿Cuánto pasó? ¿Cuántos guayones se ha dado? ¿Cuánto mentoles se ha untado? Y te digo, y si fallas, tú estás mal, tú eres un perdedor. No, no, eso es un proceso normal para tú empezar a caminar cuando tú naces. Tú lo primero que haces es trayate, el bebé lo que hace es que se cae, y muchas veces... Pues si es así, Federico y yo, estamos en el camino correcto. No, güey. Óyeme, óyeme. Los grandes peloteros, los grandes peloteros, tú sabes cómo arrancan, ponchándose. Sí. Ponchándose que arrancan. Sí, claro. Ponchándose, o sea, háblate con Alberto Cruz, que yo tuve la oportunidad que hablas con él. De comportamiento social. El primer, en los primeros turnos al bate, es ponchándose que está un morronero ahí que es de los más grandes. Hugo, vamos a iniciar ya la parte política de esta conversación. Saludar a nuestra compañera, que es parte de este staff, Nadia Andújar. Mi regidora. Un aplauso también. Un aplauso para nadie. Próxima regidora del Distrito Nacional. Así es. Señor, aplaudimos todo. Un trabajo extraordinario. Hugo, me gustaría iniciar hablando esa narrativa que contabas. Yo recuerdo que cuando presentaste por primera vez el proyecto, escuché personas decir, Hugo no se vea inscribir ni como diputado. Claro. Yo escuché personas decir eso. Eso es lo normal. Que maneja, personas que manejan política. Ese no se vea inscribir a la alcaldía. Ahora, me gustaría conocer tu evaluación del proceso hasta ahora. Tú has dicho que estás trabajando sin dinero. Y mucha gente entiende que hacer política sin dinero, compitiendo con gente que de una manera u otra tiene más recursos y más experiencia, es algo imposible. Entonces, ¿cómo ha sido tu campaña hasta ahora? Y ahí mismo, porque sé que la ronda va a ser larga, para volver a preguntar, ¿qué dicen tus números? ¿Qué tiene Hugo Veras hoy? Yo te voy a decir, mira, nosotros, cuando tú tienes fortalezas por un lado y debilidades por el otro, nosotros tenemos muchas fortalezas, que es el conocimiento, que son las decisiones, que es un equipo de trabajo extraordinario, que son proyectos muy concretos, estrategias también. Yo lo que he desarrollado en mi vida siempre ha sido proyectos. Esas son fortalezas que tú tienes. Debilidades que no cuentas, por ejemplo, con un respaldo económico que es importante, más no imprescindible. Y te voy a decir por qué. Y ahí voy a responder tu pregunta. Nosotros, cuando decidimos asumir ya, cuando digo nosotros, no por hablar de políticos, de que nosotros, sino el equipo de trabajo, vamos a tirar para adelante. Este es el proyecto, vamos a tirar para adelante con el proyecto, pero vamos a hacerlo con mucha seriedad y vamos a hacer un proyecto con mucha responsabilidad. Y uno de nuestros asesores locales, cuando hablo de nuestros asesores, amigo de nosotros, y me dice, mira, vamos a hacer una campaña de propuestas. Vamos a sentarnos a invertir recursos, pero en las propuestas, porque eso va a ser lo diferente. Miren el camino. Yo mismo le decía, me acabo, pero aquí eso... Eso es Suiza, eso es Finlandia. Digo, hermano, nosotros tenemos que ser estratégicos. Aquí eso es algo que nunca se ha hecho, y es verdad. Y nosotros entonces enfocamos y dijimos, el dinero que tenemos, lo que yo podía tener, lo que nuestros amigos vamos a tener, vamos a invertirlo en estudios y en proyectos. Por eso nosotros duramos un año. Esta campaña tiene dos... Esta candidatura tiene dos años y meses gestándose. Nosotros duramos un año haciendo el estudio de movilidad del Distrito Nacional. Un año viejo. Nosotros duramos siete meses... Pero ¿cómo así de movilidad? De movilidad. Y te lo voy a contar ahora. Una de las propuestas más interesantes que yo he escuchado. Bueno, la única concreta sobre esa base. Yo no estoy dando una idea en lo absoluto. Lo que pasa es que la gente relaciona mucho el tema de movilidad y tránsito solo a DGC y demás. No, no, pero en lo absoluto. El tránsito depende de manera directa de la alcaldía del Distrito Nacional. Por eso fue que lo hicimos. Fíjate que yo hablo de tránsito, no hablo de transporte. Porque el transporte, aunque la alcaldía participa, depende del Intran. No depende de la alcaldía. Y yo me he cuidado de no decir nada que no sea competencia y nada en los compromisos que nosotros tenemos que dependa de que Hugo tiene que ir a hablar con el ministro tal. Si depende de eso, se dañó el proyecto. Porque yo no sé con quién me voy a juntar, aunque tengo que ser un gestor y un coordinador como alcalde de la ciudad, más no puedo comprometerme públicamente con cosas que no están en mis manos. Y empezamos a trabajar de esa manera. En conclusión, luego de que hemos pasado el proceso, nos hemos dado cuenta que se puede y que realmente la gente se ha empoderado, principalmente en el Distrito Nacional. Y ahí te respondo mi evaluación del proceso. Yo me siento muy orgulloso porque en el caso del Distrito Nacional, aquí hay una transformación real. y la clase política tradicional está subestimando al ciudadano dominicano. Lo está subestimando. Lo está subestimando ¿por qué? Porque tú estás haciendo, en muchos casos, mucha gente, la misma campaña de hace 30 años. Y eso es un TVT. Hay un candidato que iba al mercado de la Duarte. Nosotros en el mercado de la Duarte, nosotros creamos un proyecto desarrollado por Hugo. Yo, la primera vez que yo fui al mercado, yo le dije, mira, ¿qué propósito usted tiene? Yo, pero yo nunca había venido aquí, viejo. Yo vine a conocer esto. Y diganme ustedes qué es lo que se debe de hacer. Porque un alcalde no es un dios. Un alcalde es un gestor. Y tienen que ser los actores. Eso es lo diferente. Los actores son los que tienen que crear las condiciones. Y yo, como gestor, darle el acompañamiento para su solución. Sí y solo así es que nosotros vamos a poder cambiar. Lo que regularmente se hace aquí. Llegó el alcalde, Hugo Vera, y yo voy a decir tales cosas que se van a hacer. Pero yo nunca vivo. Yo no vivo ahí, yo no sé el comportamiento. ¿A dónde te voy? Sí. Mi evaluación. Por eso yo estoy aquí en el día de hoy. El crecimiento que nosotros hemos tenido como candidatura. El empoderamiento que está teniendo el ciudadano. Más del 80% de los ciudadanos del Distrito Nacional no militan en partidos políticos. La abstención que se da en el Distrito Nacional, lamentablemente, y es la apuesta que yo estoy haciendo, a eliminar al 100% esa abstención. A que la gente diga, porque el pretexto antes era que yo no sé por qué me voy a votar, yo estoy harto de lo mismo. Aquí hay una propuesta muy concreta con presupuesto, con fecha de implementación. Entonces, yo como ciudadano del Distrito Nacional, que me duele también, entonces, ya yo tengo un candidato porque tiene una propuesta. ¿Cuál es el pretexto ahora? Si nosotros seguimos haciendo lo mismo y no nos empoderamos, vamos a permitir que una minoría nos dirija a una mayoría. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Danilo. Sería interesante que Hugo explique aquí de qué trata su plan de movilidad, porque yo estuve escuchando estos días y me pareció muy interesante. Mi pregunta para Hugo es la siguiente. Tú sabes que estar al frente de una alcaldía es como estar al frente de conflictos de intereses. Claro. ¿Está Hugo dispuesto a enfrentarse al sector empresarial para que esta ciudad funcione verdaderamente? Es que no hay que enfrentarse a nadie. Hay muchos intereses. Créeme que no hay que enfrentarse a nadie. Aquí hay muchos intereses. Para que Cachilla haga esto hay muchísimos intereses. Tú lo que tienes que ser un buen gestor, tú tienes que coordinar, tú no tienes que enfrentar. Te cuento. El proyecto de movilidad de nosotros entre los cambios que tienen que transforman el comportamiento de la ciudad, pero lamentablemente es necesario y te digo que es necesario porque ya el Distrito Nacional tocó fondo con la situación de movilidad. O sea, esto es una ciudad invivible lamentablemente. Entonces, esos empresarios, esos comerciantes ya están al día de hoy que no están haciendo negocios, que están afectados, que no están siendo rentables. Los taxistas, hay más de 20 mil taxistas en República Dominicana de la cual la mayor parte habita o entra o interactúa en el Distrito Nacional. ¿Qué me dicen los taxistas? Hago dos servicios en la mañana, no puedo pasar de tres la tarde en la noche y estoy siendo menos rentable por el tiempo que está perdiendo en el tapón. ¿Qué te dicen las empresas que tienen distribuidores, vendedores rancheros en la calle? Donde tenía una ruta con dos vendedores o una ruta, no, un perímetro que tenía dos vendedores, hoy ha tenido que tener tres o cuatro vendedores pero al mismo precio, o sea, menos rentable con mayor costo por el tema del tránsito. ¿Qué pasa? Ya no hay intereses que tú estás chocando. Ya lo que la gente está buscando es una solución. ¿Pero qué vamos a hacer para resolver eso? Presentando. Entonces, nosotros hicimos un estudio, el tránsito se administra, eso es como ingeniería industrial, son procesos. A medida que el comportamiento de la ciudad va cambiando, que qué bueno que nuestra ciudad va creciendo y debe de seguir creciendo y este crecimiento ya el ciudadano lo está viendo como un enemigo. O sea, fíjate el punto tal por el tema del tránsito, aquí nosotros lamentablemente perdimos como Distrito Nacional más de mil empleos directos en la avenida Abraham Lincoln, en el Hard Rock Hotel que se iba a hacer en la Abraham Lincoln. Un absurdo. Porque la Junta de... Pero la Junta de Vecinos tiene razón. Digo, me ponen eso ahí y esto explotó. Esto va a explotar aquí. Invivible. En vez de, si ese Hard Rock se hubiese puesto ahí, la pluvalía de todos esos terrenos se hubiese duplicado automáticamente en términos de valor. Pero ya nosotros lo vemos como una adversidad, el desarrollo lo vemos como una adversidad por la situación vial. ¿Qué dice el estudio? Nosotros vamos a cambiar y esto depende de manera directa de la alcaldía del Distrito Nacional todo lo que voy a decir. Las cuatro avenidas principales, la Churchill, la Lincoln, la Tiradente y la Ortega-Z las vamos a cambiar en una sola dirección. ¿Por qué? Porque estas avenidas son las mismas de hace 40 años. La misma Churchill de hoy es la misma de Churchill de 75. La misma, pero anteriormente no tenía tantos hoteles como los tres que tienen el día de hoy. Las seis plazas comerciales que tienen el tramo de la 27 de febrero y Gustavo Mejera-Ricard, las torres de edificios también. Todo, todo, todo. ¿Y qué pasa con la avenida? No tiene capacidad para la demanda de vehículos que se le está poniendo en este momento. Es un tema lógico y el tránsito, los flujos se administran en todas partes del mundo. Por eso, por ejemplo, la quinta avenida de Nueva York, que yo siempre lo pongo de ejemplo, era doble vía hace muchísimos años. A medida que comercialmente la quinta avenida se convirtió en la avenida más importante del mundo en términos de tienda, cambió a una sola dirección porque ya no tenía capacidad y tú no tienes hacia dónde crecer. ¿Qué hizo la ciudad de Nueva York? La cambia a una sola dirección pero amplía las aceras para que tú tengas una mayor oportunidad de poder caminar y todo eso. Aunque aquí no existe la cultura de caminar en la acera por la inseguridad. Pero eso es lo que tenemos que recuperar porque parte de la seguridad ciudadana es que la gente esté en la calle. Si tú tienes una calle desolada es mucho más propeso si hay una sola ovejita en la calle que le pase una situación. Si hay cien ovejitas acuérdate que el lobo es estratégico que la va separando porque con la cien no puede. Entonces todo es un tema de sentido común. Entonces ¿qué haremos? Las cuatro avenidas principales la Churchill la vamos a poner sur-norte desde el centro de los héroes desde el malecón hacia la Kennedy y la Lincoln norte-sur desde la Kennedy hacia el malecón. Eso es un par vial. tú con ese par vial los replicas también tiradentes sacas desde la UAS hasta la Kennedy y Ortega con el túnel que hay desde la Kennedy hasta la UAS. Entonces Lope de Vega se va a dejar doble flujo para desahogo. Se queda así porque tú tienes que ir administrando el comportamiento junto a esto. Y además es una vía más corta Lope de Vega que muere ahí en la Lincoln. Entonces junto a esto 130 calles por ejemplo esta calle que teníamos aquí tenemos aquí al frente esa calle era doble vía hace muchos años la Gustavo Mejercar era doble vía la Roberto Pastoriza era doble vía todo eso tú tienes que completar el ciclo en una sola dirección y con la ordenanza todo esto fíjate que en su mayoría son medidas administrativas yo no te estoy hablando de que vamos a un túnel en un elevado para no tener el pretexto presupuestario ni un préstamo para eso no hombre no esto no necesita coger un chele prestado junto a eso la ordenanza del estacionamiento en una sola mano en este caso primaría en calle secundaria en mano derecha y dependiendo la nomenclatura del tramo podría ser en mano izquierda solamente en un solo tramo adicional a esto una medida administrativa que es la tan pedida sincronización de los semáforos y la última medida todo esto que te estoy midiendo es administración y comportamiento de flujo es que solamente a nuestra llegada a la alcaldía del Distrito Nacional nosotros vamos a permitir el paso de vehículos pesados de 10 de la noche a 6 de la mañana para el transbordo de mercancía para cualquier situación que hay y a partir de las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche yo y nosotros como alcalde del Distrito Nacional le vamos a devolver la ciudad a los ciudadanos que salimos en el día de hoy a producir a llevar a los niños al colegio a buscarnos en la calle a trabajar que pasa que a medida tú sales a la calle a trabajar y ahí mismo hay una patana metiendo un furgón con un sitio hay otro con un transbordo de mercancía entonces ¿qué pasa? los mismos comerciantes también están haciendo y los mismos transportistas poco efectivos por eso te digo con el choque de intereses ¿quiénes han sido los primeros? sorpresa los primeros que han visto positivo esta medida los transportistas porque para tú meter un furgón dentro del casco urbano del Distrito Nacional tú pierdes el día entero mientras que tú estás en la noche esto es una ciudad que tú en 15 minutos la cruzas si tú estás en la noche tú puedes dar 3 o 4 viajes en la noche y eres más efectivo y eres mucho más rentable por esa medida es que nosotros por ejemplo no involucramos a Máximo Gómez en ningún cambio porque ¿qué nos dice el estudio? el 60% de los vehículos que transitan en Máximo Gómez son vehículos pesados por eso es que la avenida está hasta desnivelada ¿me entiendes? porque tiene una situación cuando tomemos esta medida vamos a estudiar el comportamiento que eso tú desahogas Kennedy y 27 de febrero también que tú sacas el vehículo pesado el día es un tema de administración señores y eso se logra ¿con qué? con gestión y con decisión porque las cosas no se hacen solas las cosas hay que hacerlas Hugo vamos a hacer graficado el aspecto de convertir cuatro principales vías en una sola dirección a nivel económico y de productividad tú tienes unos datos concretos sobre esto porque hay amigos que me dicen eso que Hugo está proponiendo ¿por qué el gobierno no lo hace? óyeme bien gente del mismo gobierno ¿por qué no lo hace el fin de semana como un piloto? o sea una idea de otro el gobierno la toma que va a beneficiar a todo el mundo ¿por qué no se hace a nivel de piloto? ese aspecto económico de esa investigación mira el por qué no lo hace yo no sé y esto es una medida que se puede hacer ahora también a nosotros nos toma ocho meses hacer la transformación completa vial del distrito nacional por eso esto es una nosotros con Dios delante desaparecerían las isletas ganamos claro pero recuperarías acera y tú tienes un rearbolizado tú lo que es recuperas espacio porque estas medidas no es para tú hacer más carriles no tú lo que estás redireccionando el flujo fíjense hágase una idea 27 con Churchill fíjense la Churchill con 27 ahora mismo ahora mismo si tú la tienes en una dirección sur-norte tú estás eliminando en esa intersección tres cambios de semáforo tres cambios porque tú no tienes la contravía y además esa gileta no está entonces tú tienes un proceso más dinámico de flujo pero hay semáforos que están uno al lado del otro que hay semáforos que pueden desaparecer incluso porque tú solamente tienes el giro hacia una sola dirección y no tienes el cruce ¿me entiendes? eso es administración pero además Hugo también recuperas arbolado con las aceras una ciudad que está creciendo gris arboliza de la manera correcta la ciudad por eso en estas cosas decía Henry Ford decía Henry Ford que uno de los trabajos más difíciles del mundo era pensar por eso tan poca gente lo practica entonces aquí hay mucha gente que quiere un empleo pero no quiere un trabajo entonces esto que yo te estoy diciendo tú tienes que sentarte a trabajar sentarte a meterle cabeza a pensar y a calcular entonces yo no critico que tal vez esto aquello lo otro si no es un tema entiendo yo de agenda cada quien tiene su visión yo tengo mi visión de los temas que primero tenemos que intervenir para luego seguir hablando de planeamiento urbano seguir hablando de otro tipo de cosas estamos hablando por ejemplo aquí de manera que uno no entiende aquí se habló de quitarle parte al mirador para hacer más carriles señores el tema no es que hay que hacer como que ahí se hace un tapón nunca yo he visto un tapón se hace pero bueno se hace en la pedro adobea en una intersección en un trapo porque se ha una hora puntual porque se ha tomado la avenida Nacaona como una avenida de desahogo que no lo es cuál es nuestra propuesta para eso que en lo absoluto vamos a permitir una atrocidad de esa manera si todas las ciudades lo que van evocadas es a recuperar verde espacio verde y todo nosotros dijimos lo siguiente y oigan todo lo que yo estoy diciendo son temas repito nada de promesa son temas muy concretos con Dios delante y la ayuda de la mayoría de los ciudadanos del Distrito Nacional que las elecciones se ganan con votos no es con bultos ni que esto ni amenaza es con votos que se ganan y esos votos nosotros somos la mayoría la gente que tiene conciencia la mayoría en un 70% aquí lo que pasa repito permitimos que un 30% un 20% sea el que decida porque nosotros nosotros nos recogemos y nos quedamos tirados el 16 de febrero ganamos las elecciones el 24 de abril en la mañana nosotros asumimos en el Distrito Nacional la dirección de esta ciudad y nuestro acto de celebración porque lo vamos a celebrar porque es una conquista de todos los ciudadanos del Distrito Nacional va a ser en el kilómetro 0 de la avenida Freddy Verasgoico del Parque Mirador que nosotros en ese momento vamos a dejar establecido de manera definitiva esa avenida que será definitiva peatonal y le vamos a dar al Parque Mirador cinco kilómetros no la avenida Freddy Verasgoico que es la avenida de la salud le vamos a dar al Parque Mirador cinco kilómetros más para empezar un proceso de integración porque la avenida de la salud está como al lado pero no está integrada entonces tú arbolizas todo eliminas el muro integras esto y tú estás recuperando más de cinco kilómetros directos de área verde y esto no es un tema de propuesta ni mucho menos que eso va a ser así y lo vamos a dejar establecido qué mejor forma de celebrar recuperando espacio para esta ciudad el urbanista del equipo el Distrito Nacional es una plaza muy difícil de manejar porque no solamente los setecientos y tantos miles de habitantes que se pueda tener diariamente el Distrito Nacional entra cerca de un millón de personas 300 mil vehículos un millón de personas que viene a buscar servicios que viene a producir residuos que viene a movilizarse entonces todo esto complica con este con este tema Hugo y hemos siempre tenido una queja el ayuntamiento y en muchas y todavía al momento no tiene una estructura de servicios que tú constantemente puedas estar pedir un servicio al ayuntamiento nosotros tenemos un ayuntamiento que trabaja un ejemplo viernes a las 5 de la tarde y que el fin de semana se pierde y la ciudad sigue sobre todo una ciudad como Santo Domingo entonces esa parte incluirla ahí esa gran cantidad de cosas que tenemos con Hugo de cara a los desechos que es un tema interesante y ver si con el tema de movilidad se ha tomado en cuenta el tema del paso peatonal porque obviamente al ser de una vía quizá tú vas a eliminar algún tipo de intersecciones entonces tendríamos que cruzar la vía entera y ver si hay algún tema peatonal pero tú recuperas mucho más espacio con ese tema y lo que nosotros estamos abocando a esto es que la gente pueda caminar la ciudad tú no haces nada el dominicano ha estado acostumbrado por historia en la prohibición o sea aquí todo es hay que prohibir pero espérate bien no hay que prohibir o sea tú no tienes tú para qué vas a crear una situación tú lo que tienes es que empezar a desinteresar a la gente te cuento algo yo vivo y creo que algunos de ustedes no sé si todos pero tal vez no viven a más de 5 o 6 kilómetros de esta planta de cachicha calculenlo calculenlo 5 o 6 kilómetros yo vivo a 3 kilómetros de aquí yo pude muy bien haber venido caminando perfecto yo tú vas a Nueva York tú te vas a Madrid tú caminas 6 o 7 kilómetros y ni cuenta te da una vez yo en Manhattan yo dije déjame ir a comprar que tengo que ir a un Walmart una cosa busquenle el teléfono donde está un Walmart aquí y cuando yo me vine a dar cuenta yo caminé 4 kilómetros para comprar uno desodorante que nada más lo vendían ahí oye bien 4 y 4 8 kilómetros los 4 de regreso pero después fue que yo reaccioné ahora es que yo tengo aceras bastante amplias tengo una condición y no quiere decir con esto que está haciendo frío o nada sino tú tienes una condición para que puedas caminar entonces ¿qué haces? por eso es que en Manhattan la gente no se interesa por tener un carro individual porque tú puedes o caminar la ciudad o tú tienes alternativas de transporte también que te brindan esa condición desecho sólido desecho sólido en vez de estar nosotros en teoría y que venimos tiempo trabajando con empresas locales este tema a través de este proceso de un año y un mes que nosotros tenemos en esta aspiración y luego en campaña política a nivel general yo he caminado todas las cañadas del Distrito Nacional todas absolutamente todas para conocerlas porque no las conocía absolutamente todas las cañadas del Distrito Nacional y junto a eso nosotros recordamos que hace mucho más de un año aquí se dio una situación de vergüenza para todos los ciudadanos y para toda la República Dominicana que fue la tragedia del malecón cuando se llenó de plástico y todo eso que nos llegó nos llenó de vergüenza a todos los ciudadanos más no ha sucedido nada para tener un cambio de eso nada todito en las redes criticamos que eso es lo que yo no estoy haciendo por eso yo pasé a la acción criticamos hicimos todo y vergüenza pero que ha pasado nada absolutamente nada y es lo que yo digo en este proceso haciendo lo mismo no podemos operar un resultado diferente para que estemos claros de ahí y en las cañadas cual fue el común denominador para que ustedes sepan que no había ahí yo no he encontrado en ninguna cañada ni una botella de cerveza de vidrio ni una botella de refresco de vidrio porque porque tienen valor por eso tú tenemos un colmadón y tú ves el mismo tipo del colmadón que está haciendo recogiendo la botella de cerveza pero lo plástico lo deja ahí pero yo recojo la cerveza porque eso tiene y te la venden también alguien lo educó al tipo nadie lo educó tiene un valor pero ustedes saben que el plástico tiene valor pero las cañadas están llenas de plástico entonces que nosotros hicimos ya nosotros tenemos una propuesta de limpieza que es la compra de los residuos porque no es que ya te la estoy comprando para politizarte que te estoy dando una tarjeta solidaria no es que tengo empresas que me la están comprando también entonces hace tres meses nosotros dijimos espérate esto hay que demostrarlo hay que demostrar la gente para pasar de la teoría a la realidad a la realidad y hicimos y creamos la iniciativa de juguetes por plástico ¿cuántas botellas llevó la gente? que fue el primer oíganme bien el primer ejercicio y la primera iniciativa comunitaria voluntaria de recolección para hacer un proceso de reciclaje que es una economía circular señores nosotros hicimos esa convocatoria yo no les puedo decir bueno ahí están las imágenes lo orgulloso que yo me siento porque en diciembre pasamos una navidad sin plástico si se quiere decir de esa manera en Distrito Nacional toda la familia dominicana se abocó a recolectar botellas plásticas donde hicimos por una bicicleta 500 botellas plásticas por una patineta 300 botellas plásticas con su monto y todo y nosotros pudimos retirar ¿cuántas botellas? un millón cien mil botellas que iban a ir a una cañada que iban a parar al río Samo y Isabela y de ahí a la recorte hay una pregunta hemos demostrado que las cosas se pueden hacer quiero poner claro con esto no fue que nosotros hicimos ¿en qué estaban los otros? con un TVT trabajando con la miseria de la gente regalando juguetes nosotros hicimos un proceso de integración donde la familia dominicana le dimos el respeto que se merece a la familia dominicana y los niños vieron un ejercicio que las cosas hay que ganárselas por eso yo se lo decía yo no le estoy regalando nada ustedes están ustedes se ganaron su bicicleta porque esas 500 botellas a mí me las están comprando tenemos una pregunta una pregunta de un redescucho un redescucho un redescucho pregunta Román Muñoz pregunta para Hugo el boulevard de la Churchi hay solo da espacio para tres carriles cada lado ¿cómo va a obtener cuatro carriles? va a tener que remodelar el boulevard eso sería muy costoso ¿no? si claro la transformación de Churchill y Lincoln son las que se llevan prácticamente el costo mayor porque ese boulevard del centro tú los trasladas a las aceras no es que tú vas a crear ocho carriles como yo decía la Churchill se va a mantener con cuatro carriles o probablemente el estudio nos decía dar cinco pero nosotros estamos recuperando prácticamente dos carriles completos que se convertirán en aceras completas con arbolizado y ahí tú puedes construir ese boulevard o trasladar Hugo oye esta pregunta que no se puede ir de aquí a la mesa no pero usted quiere preguntar Hugo tienes los planes tienes la visión ¿qué está haciendo Hugo todos los días en término político para la consecución de esos objetivos de materializar esa candidatura ganadora día a día como es un día de Hugo Veras en término político para conseguir la nominación a la alcaldía del Distrito Nacional mira nosotros desde que iniciamos hemos estado estructurando juntos nuestros 37 regidores que recuerda que el voto es preferencial ahora no hay un voto de arrastre porque nosotros tenemos que soportarnos en gran parte de nuestros regidores que se convierten ahora por ejemplo la circunscripción número uno que son 13 regidores son nuestros 13 coordinadores yo no puedo protagonizar de manera directa yo necesito que mis regidores sean los que protagonizan porque son los representantes de los ciudadanos entonces a través de ellos ya nosotros hicimos en diciembre pasado hicimos los talleres y todo el proceso de estructura electoral para que para identificar las personas que simpatizan con nosotros y todos los días nosotros vamos en ese proceso de nomenclatura para saber la cantidad de gente que nosotros tendremos capacidad de manera nuestra llevar a votar ahora ese no es ni el 100% ni el 50% ni el 10% del elector aquí hay mucha gente que te dice yo tengo un padrón de tanto pero eso no es ni el 20% del electorado por eso te digo ahí hay un 80% del electorado que a través de esta plataforma que nosotros estamos empoderando y le estamos llegando porque si ese electorado no se levanta por si solo a estructurarse a ir a decir mira yo voy al concierto de fulano yo voy a hacer esto o yo no me voy a levantar porque estoy harto de la situación bueno pues yo te garantizo que si tú no te levantas a votar tú vas a seguir re que te es harto de la situación porque vas a seguir peor si tú te levantas a votar que es lo diferente que tú tienes que hacer entonces tú vas a tener un resultado la seguridad ciudadana nuestro distrito nacional carece y adolece de condiciones propias no tan solo para transitar en vehículos o caminando sino también el ambiente este delirio que tenemos al caminar de una acera a otra de que nos están persiguiendo que hacer con la iluminación que hacer con esto y compuestamente también te pregunto para no interrumpir más el tema de el espacio de esparcimiento mis hijos viven en una en jaulados igual que lo mío bien en un modelo no conocen al vecino viejo yo tengo un helado bon a dos esquinas de mi casa y yo no he podido llevarlo a pie yo tengo que coger la guagua y dar una vuelta no no de verdad eso pasa conmigo señora acuérdense cuando uno era chiquito tú llegabas del colegio y salías a montar bicicleta en tu casa en tu casa en tu casa sabían a las 7 en la noche de ti ya tú no puedes hacer eso el modelo social que tenemos es que los niños se esparcen en plazas comerciales si lamentablemente y no en espacios urbanos que es esto y por qué no en espacios urbanos por ejemplo por qué en la mayoría del ciudadano si ustedes se fijan el parque mirador por ejemplo el parque mirador los domingos que qué bueno se llena de autobuses de gente que viene de otras localidades a tener un área verde que es el parque mirador para sentir esparcimiento así tú lo tienes en el jardín botánico también pero por qué la mayoría del ciudadano del distrito nacional no va al parque mirador porque no es vivible nosotros lo que vamos al parque mirador en muchos casos hace ejercicio en la avenida de la salud porque tú tienes que crear condiciones para que ese entretenimiento que tú puedes tener en una plaza tú lo puedas tener realmente en parque o en espacio que nosotros tenemos entonces voy con primero con lo de seguridad ciudadana porque para mí es el mayor reto la propuesta de movilidad a mí no me quita ni siquiera el sueño nosotros sabemos lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer está presupuestado está la decisión tomada está planteado con todos los sectores un tema de nosotros llegar empezar a trabajar en el tiempo que tenemos porque el primero de enero del año 2021 es que se aplica la transformación vial completa el primero de enero del 21 eso está establecido sabemos exactamente desde el día 1 al que terminemos nuestra gestión lo que vamos a hacer ahí no hay ningún inconveniente eso no me preocupa si la seguridad ciudadana porque es un tema que nos está afectando a todos los ciudadanos de este distrito nacional entonces sobre esa base nosotros empezamos a analizar y tuvimos acceso a un estudio del Banco Mundial donde nos decía que ciudades como Buenos Aires Argentina pudieron disminuir la delincuencia en un 39% Concho qué buen dato cómo lo hicieron de parte de la municipalidad muy fácil alumbrado público es un sinónimo de inseguridad saben cuál es la oscuridad por eso si ustedes están aquí en Cachicha y salen en la noche de aquí por ejemplo mira fulano no te parquea ahí que eso te ocurre ven para acá un sinónimo de inseguridad que te da de quién depende el alumbrado público de la alcaldía quién es que paga la luz de la calle es la alcaldía todo eso depende de la alcaldía entonces ahí detectamos una manera de que como alcalde cómo yo puedo empoderarme para aportar a la seguridad ciudadana duramos siete meses haciendo un estudio en el Distrito Nacional nuestra ciudad tiene cinco mil setecientas setenta y cuatro manzanas treinta y cuatro mil doscientos postes de luz hicimos con empresas locales la evaluación completa y escuchen bien ya hay una herramienta que Federico conoce muy bien económica que es el fideicomiso que te permite tú tener acceso a recursos sin tener que tener un endeudamiento porque tú tienes un ingreso garantizado y a través de un fideicomiso oigan esto sin coger un chele prestado y con luces LED en una transformación completa del alumbrado de la ciudad en veintiún meses que es lo que nos toma para que sepan los ingenieros me dieron dieciocho meses yo me estoy cubriendo con tres meses para no decir un disparate por eso yo estoy diciendo veintiún meses año y medio déjamelo del tema del año y medio vamos a hacerlo en veintiuno para que tú te cubres no haya un problema aquí veintiún meses nosotros vamos a transformar el alumbrado de la ciudad sin coger un chele prestado y con luces que en el barrio que quieras si quieres se la pueden robar todos los días no importa eso está previsto ustedes pueden robar el bombillo todos los días y en la mañana nosotros lo vamos a poner porque no vale tú no puedes hacer nada con eso y cuando tú no tienes valor con lo que te estás robando para que vas a asumir el riego entonces Hugo quisiera preguntarte porque no puedo dejarte ir de aquí no ni yo porque yo yo tampoco porque yo vivo yo vivo en la república de colombia y en esa zona hay una gran población una situación muy difícil y muchas inversiones la zona ha crecido bastante los bancos los supermercados todo el mundo pero que hacer con esa zona cual es el plan para esa zona mira Elvin Hugo déjame unir algo ahí importante porque tú con es un tú el que va por ahí espérese el profesor ese león el limo rancio suyo espérese que con Hugo que estamos aquí reducir la acera del motánico oye que visión de infraestructura otra pregunta unirla con la de Elvin tú hablabas de cambiar el horario de el impacto de los vehículos pesados a la ciudad hay un tema de seguridad hay muchas empresas que dicen yo no puedo mandar un camión a las 10 de la noche porque quien me protege si exacto tú tienes que para eso darle garantía al sector privado lógicamente y junto coordinado ya incluso con la policía nacional y junto coordinado con el sacrificio del sector privado que tiene que entender que todos tenemos que aportar entonces cuando tú tienes un buen alumbrado por ejemplo cuando tú tienes desde tu parte al delincuente o al que quiere estar inventando se le complica la jugada porque el efecto del delincuente es que no lo vean que no lo atrapen o sea el efecto si no ya ahí se República de Colombia ya ahí se le daña la situación no puedo poner a Colombia en una vía déjame explicar República de Colombia yo necesito esto esto es esto es un tema y para la gente de Ciudad Real que es una situación difícil que están viviendo y resolví el problema porque porque la situación lo importante es saber por qué la situación para que ustedes entiendan lo mal que nosotros estamos y esta estructura te lo dice también y no quiero ser crítico con la estructura pero donde estamos te lo dice tú tienes en República Dominicana para hacer un proyecto y para tener una aprobación estudio de suelo de infraestructura de impacto medioambiental todo tipo de estudios sin embargo el estudio más importante que se pide en todos los países del mundo es el estudio de impacto vial para saber si tú vas a desarrollar un proyecto habitacional tú lo puedes hacer tú puedes meter mil apartamentos ahora hay un estudio de impacto vial que te dice mira para hacer ese proyecto el desarrollador no yo como ciudad ni el gobierno central el desarrollador tú quieres hacer ese proyecto así mismo como tú tienes que poner la garita y esto la solución vial para el flujo el impacto que tienes esto, esto, esto y solo así yo te puedo aprobar los planos para visitar eso son las cosas que no se hacen aquí oye yo te estoy hablando de un tema administrativo viejo yo no te estoy diciendo que tenemos que traer de la NASA un tipo para resolver un tema es un tema administrativo y es un tema de visión y de gestión de ciudad ahora ya tenemos el problema nosotros tenemos un primer paso que es sacar el vehículo pesado si tú vienes en la República de Colombia ahora tú te das cuenta del impacto de vehículos pesados llena que se da en esa zona este hombre sabe cuál es el primer tema nosotros vamos a estudiar el comportamiento como te decía el tránsito se administra los comportamientos de flujo se administran vamos a ver como a partir de las seis de la mañana nosotros no permitiremos el paso de vehículos pesados vamos a estudiar el comportamiento de la zona con esa medida que estamos tomando si el comportamiento es positivo y ayuda a viabilizar la situación que se está dando bueno ya uno hace un poco de administración de flujo con la intersección de la sol poniente y todas esas cosas para tú tener un flujo más distendido ahí si no sucede entonces hay una segunda alternativa que se daría dentro de dos años que sería transformar vialmente República de Colombia a una sola dirección y que tú puedas tener un circuito que tú tienes que para entrar entras desde la autopista Duarte hacemos monumental de una sola vía también para tomar República de Colombia y hace un circuito donde tú tendrías que dar un giro más amplio pero lógicamente lo harías mucho más rápido con menos consumo de combustible y con menos emisiones también pero tú tienes que estudiar el comportamiento la última la última que Hugo tiene ya no yo también usted la figura usted tiene que ir no que votan a uno ahí no 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 la última la última Hugo Piantini Gasco Cegallé Naco Naco de las Praderas Royo Hondo Castellana Hugo la gente de la sursa Gualey de Gualey Guachupita Los Guandules Capotillo Capuya La Cañita Simón Bolívar el 24 de abril La Cañita otra vez María Auxiliadora esa gente te conoce tú te has metido por ahí tú has estudiado la problemática de esa desgracia de esos hermanos que están en esos barrios marginados es donde más me conocen si tú se vieras mira acuérdate que nosotros venimos incluso en términos familiares de un proceso de mucho apoyo social y la gente no viven por ahí y la gente y la gente lo sabe entonces nosotros en toda esa zona es que hemos ido esa zona que necesita dádiva empleo no esa zona lo que necesita es oportunidad nosotros tuvimos la cañita yo voy tú te metiste a la cañita yo voy mucho a la cañita lo que pasa es que yo no ando tirándome fotos tú entiendes porque yo le digo a la gente pero yo lo digo no pero yo yo respeto el estilo de cada quien pero yo soy de lo que digo yo soy de lo que digo que el que se tira foto es porque va a guardar un recuerdo entonces no va a volver a la zona yo no estoy en eso de verdad usted está por transformar la esperanza en realidad el que se el que va a un sitio y se tira la foto es porque no va a volver una última cosa una última cosa yo quiero saber yo no estoy guardando recuerdos por donde andan los números de pero perdón lo digo con muchas por donde andan los números de te voy a decir ahora el que el que hace esa dinámica yo todos esos sectores en el 24 de abril lo saben en 5 mártires en el club en toda esa zona ahí yo conocí te voy a dar un ejemplo de las cañitas es para que dejemos el tema de la politiquería y yo lo digo muy bien porque si no esta manera no va a cambiar y nosotros vamos a seguir en esta dinámica y esas son de las cosas que me hicieron a mí participar ahí yo conocí una empresa ok que se desarrolló ahí que fabrican zapatos en la cañita Van Zand se llama los hermanos Van Zand una cosa extraordinaria y ahí hacen muchas correas en muchas zonas de esa empresa ahí hay 124 jóvenes trabajando ustedes saben que eran esos 124 jóvenes una banda no hay banda de delincuentes en la cañita ya pero una banda de delincuentes porque ellos querían salir a atracar no coño no tenían una alternativa no tenían una oportunidad esos muchachos están ganando 7, 8, 10, 12 y hasta 15 mil pesos semanales produciendo ahí trabajando porque tienen una oportunidad que es la alcaldía la alcaldía es una institución que demanda servicios la alcaldía no produce viene artículo para vender no demanda servicios que nosotros tenemos que hacer trasladar ese presupuesto de consumo de servicio y distribuirlo en todos esos sectores para yo poder demandar en la cañita para que yo voy a traer una recolección de desechos para que yo voy a traer un personal que no sea mejor de la cañita todo lo que yo demando como servicio de la alcaldía déjame consumirlo en la cañita para crear oportunidad de negocio no estoy hablando ni siquiera de parasitismo de empleo de negocio para que la gente se pueda desarrollar viejo aquí hay mucha gente que lo que necesita es una mano que no des regalo que te lo dicen viejo quiero poner yo necesito una máquina de coser porque yo voy a empezar mi negocio de hacer pantalones lo que necesito son 15 mil o 20 mil pesos ahí vamos eso mismo eso se llama microcrédito pero viejo y yo tengo los recursos para hacer eso y si tú vas a poner mira yo te voy a poner la primera orden viejo para que tú me hagas los pantalones de todo lo que vas a recolectar en la zona y tú vas a empezar a crear riqueza modelo de visita sorpresa es un modelo pero espérate eso es una realidad ahora es que empieza la radio eso es inorgánico tú mañana eso le aplica lo mismo la foto señores perdón antes de irnos no quiero estar con el tema politiquero es que eso es una realidad una realidad finalmente el que se mete en contra de esa dinámica se fuñe por eso independientemente de la decisión y lo que sea señores o sea usted no puede negar que eso ha funcionado y que eso le ha dado muchísima oportunidad a muchísima gente el programa es suyo los números de Hugo la última el teléfono no 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 los números como se posiciona te voy a decir lo siguiente te voy a hacer este análisis para que tú entiendas si nos metemos la gente a un mes de las elecciones hoy la gente un mes hoy la gente si tú te pones a hablarle de números la gente ni me va a creer no me va a creer porque aquí todo el mundo yo te puedo decir lo que yo quiera Narciso decía que ganaba en todas las elecciones Narciso aquí tú haces encuestas pero tú haces encuestas en las redes Federico tú haces encuestas ¿qué pasa con las encuestas de las redes? por ejemplo del Twitter que a mí me da mucha risa hasta que llegan Nayit Chaede mi buen amigo tuvo que suspender una encuesta dijo no pues una locura o sea cuando tú arrancas una encuesta en el tema de las redes y no se ha divulgado públicamente si es una persona con cierta neutralidad tú te das cuenta los primeros 700 votos que se dan en Twitter o en Instagram y todo que Hugo está o en segundo lugar o estamos bailando pegados los tres pero estamos ahí muy bien posicionados cosa que yo agradezco hasta que mandan los equipos los bots aquí hubo una encuesta tú sabes cuántos votos les metieron 80 mil votos eso es una locura y desaparecen a todo el mundo ¿qué te quiero decir? ¿cómo está la candidatura de Hugo Verón? nosotros partimos desde cero en febrero del año pasado y en el día de hoy hemos sido el único candidato que mes por mes ha ido creciendo y todos ustedes lo saben mes por mes hemos ido creciendo los demás candidatos tienen la siguiente situación hay un candidato que no logra con su simpatía no logra ni siquiera la simpatía absoluta del partido no la logra eso es una realidad eso es un candidato no logra ni siquiera tener la simpatía de su partido el asentio bañado le dicen número dos y cuando tú no crees eso es sumamente peligroso sumamente lo que tú tienes que hacer en esto es mantener un comportamiento de crecimiento hay otro candidato entonces que sale al escenario y que logra la simpatía absoluta de su partido pero no logra asumir entonces y dar un paso de crecimiento y eso también es complicado en el caso de nosotros nosotros vamos puntualmente avanzando mientras otros están con una situación nosotros estamos en un franco crecimiento y este 16 de febrero lo que tiene que transformarse es ese crecimiento y esa simpatía que tiene la gente en un voto para dar un resultado las elecciones se ganan no es con bulto se ganan con votos señores vamos a despelear un aplauso señores se merece un aplauso admítalo aquí la mejor entrevista que le han hecho usted en este país hoy la mejor entrevista con preguntas 170 ahora está plural hay más gente pregúntele al asesor que está ahí que vengan los rookies como está la cosa ese sí sabe Hugo del millón que se recolectó son 800 ah del millón del millón de botellitas fueron 2000 niños 2000 piezas pero vamos a sacar un 20% porque los niños no votan le sacamos el 20% le aplicamos la ley de Pareto son 200 mil votos señores gracias a Hugo por estar con nosotros vamos a la pausa y continuamos con más de tu mañana es una realidad